Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Balón cargado de peligro. Parece que ha confundido los colores. ¡Ya tircó! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡El abrilato llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El Argeno se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él.